Y qué pasa chanería, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en el mes de marzo y hoy vamos a quedarnos, yo creo, muy cerca del final No creo que acabemos hoy la temporada, a no ser que me echen en la Copa y en la Champions Cosa que espero que no ocurra Y bueno, pues estamos a falta de 9 partidos, si no me equivoco, para acabar la Liga Seguimos a los octavos de Champions de momento, tenemos el partido de vuelta por jugar Y estamos en las semifinales de la Copa del Rey Así que, bueno, pues queda todavía bastante temporada realmente Y seguramente el último episodio sea el siguiente y no este Comenzamos hoy contra el Leganés Y tampoco vamos aquí a perder mucho más el tiempo, vamos directos A por este primer partido, tenemos 98 de espíritu Venga, vamos a hacer algunos cambios, Ismael Azar Artur, Arturo Vidal también Sancho Venga, Sancho también, por qué no, con Messi en punta Y poco más, no, bueno, mira, podríamos meter también a Leña Venga, vamos a hacer bastantes cambios para este partido, por qué no Por qué no, Wilker Fariñez se va a quedar fuera porque 3-3 está en azul Vale, pues este es el 11, vamos a enfrentarnos al Leganés en Butarque Y vamos a comenzar con una victoria por 1-3, claro que sí Pues faltan 8 partidos y llevamos 30, 30 de 30 Pleno, absoluto, total En la Liga, no, es una locura Es una locura lo que estamos haciendo, pero bueno, oye, yo no me voy a quejar Yo no voy a ser quien se queje Tenemos ahora Clásico Y claro, el Clásico es un partido importante y tal Pero no va a ser el partido que veamos en modo entrenador hoy Será el partido de vuelta de semifinales de Copa Llega su segundo derbi de la temporada frente a Madrid con una racha de victorias ¿Cómo se siente sabiendo que el título de Liga depende del resultado de este partido? Puedo contestar, ¿no? Reitera tu confianza Habla del derbi anterior Quiero que va a ser un encuentro disputado Reitera tu confianza Una victoria en el derbi nos daría alas en nuestra lucha por el título Solo pensamos en ganar Estaría bien que te pusiese antes del texto Antes de lo que dice, del diálogo ¿Quién está hablando? Vale, para saber cuánto está hablando el periodista Cuánto está hablando el entrenador Estaría bastante bien Ya no solo para esto, sino también para cuando hablas con el director deportivo o algo Messi, el pibe de oro Pues vale, nuevo apodo para Messi El pibe de oro Pues nada, pues con el pibe de oro Que espero que haya salido bien Buah, ha salido a tope Está a tope para enfrentarse al Madrid Pues nada, pues con el pibe de oro Y con el resto de jugadores del equipo Vamos a intentar ganar al Real Madrid en este partido De liga En el que lo único que nos estamos jugando realmente es el pleno de victorias Porque la liga está hecha Es que la liga está hecha Lo único que nos estamos jugando ahora mismo es el pleno de victorias Esto es así, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta Vamos a dejar el equipo así, ¿vale? Ha salido casi todo el mundo bien Que si todos los jugadores bien 97 de espíritu Vemos a ir al Madrid Con Benzema Bale Casemiro Cruz Como ha dicho Asensio Mendy, Ramos Militao Carvajal En portería Alfonso Areola Vamos contra el Madrid Vamos a este partido de liga Jornada 31, 90 puntos 15 15 de ventaja con el Madrid Y quedan ahora mismo 8 partidos Son 24 Si gano tendría 18 de ventaja A falta de 21 ¿Seguiría todavía el Madrid con posibilidades de ser primero? No Porque yo tendría La diferencia de goles ganada Claro, por eso estaba diciendo Por eso estaban diciendo eso, creo Es que si gano creo que soy campeón Ojo, que si gano creo que soy campeón A ver, hagamos cuentas Quedan 24 ¿Vale? Y tenemos 15 de ventaja Si gano serían 18 de ventaja A falta de 21 Y el Madrid lo único que podría hacer Es No, a falta de 21, claro A falta de 21 Si el Madrid gana 21 No, no, no Estoy diciendo una tontería No, no, no Bueno, da igual Vamos al partido Contra Madrid Y ganamos 1-0 A ver No nos vamos a sorprender Porque venimos a ganar 30 partidos seguidos de liga Y ganamos al Madrid en su momento En la primera vuelta Así que tampoco nos vamos a sorprender aquí mucho ¿Estaba yo aquí haciendo cálculos? No, no, no Realmente todavía Queda un partido más Eso sí Ya el siguiente partido Si somos campeones El siguiente partido Ya sí seríamos campeones Pero ahora mismo Lo que decía Quedan 21 Y le tengo 18 de ventaja al Madrid Claro, Madrid todavía puede ser primero Vale, pues nada No somos campeones aún Pero queda un partido Que será contra Osasuna En el Sadar Bueno, pues Pues eso Pues eso Pues pinta muy bien Vaya, pinta muy bien Vamos al siguiente partido ahora Será contra la Juventus Será partido de vuelta de octavos de final Y deberíamos ganar Luego sin demasiados problemas 2-0 quedó la ida No vamos a ver este partido Como entrenador Vuelvo a repetir Veremos la vuelta de semifinales Y copa contra el Atlético de Madrid Y nada Pues equipo Espero que hayan salido bien Los jugadores Bueno, pues Messi no ha salido del todo bien Messi no ha salido del todo bien Va a jugar Andres Silva Va a jugar Kere Va a jugar Kere Vamos a poner a Bellerín también Que está descansado Ha salido mal Ter Stegen Casillas Casillas pierde mucho espíritu Quizás mejor Fariñas Ya, pero Fariñas tiene 3 puntos menos de medio Vamos a poner a Casillas Arturo en el medio Y Firpo No, Firpo no Porque Jordiolba ha salido bien realmente Pues así nos vamos a quedar Messi no ha salido demasiado bien Podría poner Ismail Azar Poniéndome en la derecha O el propio Ismail Azar en la derecha Pero vamos a dejar a Messi Porque es mejor Y ya está Y porque es Messi No hay mucho más que decir 2-0 ganamos en la ida ¿Qué resultado nos vale? Nos vale perder Por un gol Nos vale perder por dos goles Marcando Es decir, un 3-1 Un 4-2 Y evidentemente Nos vale un empate Y una victoria Vale, pues Todo dicho Nos vale perder incluso por un gol Incluso por dos goles Y siempre que marquemos Así que nada Vamos contra la Juventus En el Allianz Stadium Va a ser un partido Realmente Complicado Creo Pues nada No ha sido tan complicado 0-1 ganamos a la Juventus de Turín Nos metemos en cuartos de final A ver Era lo más lógico Teniendo en cuenta el resultado de la ida Era difícil que la Juventus Remontase el resultado Tenemos al Atlético de Madrid En esos cuartos de final Tenemos a Chelsea Inter Manchester City Ajax Arsenal Y Liverpool A ver Rival fácil Realmente No veo ninguno El Ajax Quizá un punto por debajo Y ya está Realmente Chelsea quizá también un punto por debajo Pero poco más Realmente hay grandes equipos Y no hay ningún rival así Flojito en cuartos Quitando el Ajax Que Tampoco Tampoco Porque el Ajax Tenemos la liga más cercana del Ajax Y sabemos que Zijic tiene 86 y media Talitz 84 Tiene a Taliafico también 84 Por ahí Entonces Sabemos que el Ajax Tiene un buen equipo ¿Tenemos ya al rival? ¿Tenemos ya al rival? Supongo que sí Toma el Ajax Hay que decir que era el más fácil De los que había era el más fácil Y hemos tenido la suerte De que nos ha tocado Bueno Los que había era el más fácil Junto con el Chelsea Es que el Chelsea realmente Realmente Chelsea Tiene que estar Bastante flojo Bueno Vamos a poner Arturo Vidal Si escucháis golpes Es que están dando golpes en mi casa Yo no sé qué les pasa Aquí No, no, no No sé qué les pasa Sinceramente Bueno Estamos en el partido Que nos puede hacer Campeones de Liga Vamos a poner a Sergio Busquets Vamos a dar descanso a Messi Creo que va a ser necesario Para lo que viene ahora Y con 97 de espíritu Vamos a ir así Yo creo bastante bien Sancho Arturo Vidal Tiro Querer en defensa Partido contra los Asuna De Sadar Y si ganamos Somos campeones De Liga Vamos a poner el partido Contra los Asuna Y sumamos Por supuesto La victoria Número 32 32 victorias en Liga En 32 partidos Ya a partir de aquí Me da igual lo que ocurra Porque somos campeones Con 20 No, 21 18 18 puntos de ventaja Seguimos teniendo los 18 puntos de ventaja Con el Madrid Quedan 6 partidos Que son 18 puntos Ya veis que soy campeón de Liga Porque aunque yo pierda Los 6 partidos En Madrid ganan los 6 Me igualaría en puntos Pero yo sería campeón Porque Tengo la diferencia de goles particular Ganada con el Real Madrid Al que le he ganado Los 2 partidos Pues somos campeones A falta de 6 jornadas La verdad es que no está nada mal No está nada mal Porque podemos centrarnos ahora Completamente Tanto en la Copa del Rey Como en la Champions Tenemos algún mensaje Alguna conversación Con el presidente El director deportivo Con alguien Ahora o nunca Será porque son unas semifinales Y tal, ¿no? Esto estaría mejor para la vuelta Ha marcado el título A falta de 6 partidos ¿Cuál ha sido el factor clave En su consecución? Pues Destaca el rendimiento de Luis Suárez Ha sido un éxito Todo el equipo Creo que ha hecho un gran trabajo Como director técnico A ver Me puedo tirar flores a mí mismo Se la puedo tirar al equipo O se la puedo tirar solo a Luis Suárez Vamos a tirarse a las al equipo No voy a ser Repotente Vamos a decir que ha sido Un éxito del equipo Al completo Bueno Ahí está Que sí Que muy bien ¿Ya está? Pues ya está Proclamado campeón De la Liga de Santander Perfecto Pues ahí está Somos campeones Y todos contentos Ahí vemos a Mane y a Suárez Celebrándolo No celebréis tanto Que tenemos ahora Unas semifinales, ¿eh? Ojo Ojo que viene ahora Un doble enfrentamiento Bastante duro Contra el Atlético De Madrid Como he dicho antes Veremos la vuelta No la ida Vamos a poner a Arturo Vidal Que está participando Bastante Arturo Vidal En la temporada Es así Oye, si sale bien Para los partidos Pues va a jugar Tío, ya está Es un jugador importante Tiene 85 de media Que es bastante Y eso le permite Pues tener minutos Tener partidos Va a jugar Firpo Va a jugar Junior Firpo Vamos a poner a Iker Vamos a poner a Iker ¿Por qué no? Que juega Iker Contra el Atlético De Madrid Y a Leña Venga, que entre a Leña Aquí por Frenkie de Jong Quita a Messi Deja a Messi Podría quitarlo Podría quitarlo Y poner a Busquets Quizá hemos hecho Demasiadas rotaciones No lo sé 92 espíritus Sigue siendo un espíritu Bastante alto Hemos ganado Al Atlético de Madrid No sé si los dos partidos En Liga Porque no sé Si me he enfrentado Ya dos veces A ellos o no Atlético Parece que sí, ¿no? Sí, parece que al Atlético Ya me he enfrentado Dos veces Y les hemos ganado Dos veces Porque hemos ganado Todo Y vamos a ver Este primer partido De semifinales 3 a 0 Claro, es que después De un 3 a 0 Vemos la vuelta Pero aún Vemos la vuelta Vemos otro partido Los cuartos de Champions Quizá Lo digo en serio Vemos los cuartos de Champions Es que no me podéis contestar Tengo que decidirlo yo Durante este vídeo ¿Qué tiempo llevo? Llevo 10 minutos de vídeo Yo creo sinceramente Que es más interesante ver El partido de vuelta Contra el Ajax Sinceramente Vamos a llegar sí o sí Porque llevamos 10 minutos de vídeo Y teniendo en cuenta Que ya hemos ganado 3 a 0 aquí Claro La cosa es En la Champions Puede pasar exactamente lo mismo Pero bueno Ya en ese caso Sí jugaríamos Porque no queda otra Pero No, no creo En la Champions No creo que pase lo mismo Porque el primer partido Es fuera Y entiendo que va a ser Más difícil Es que ver el partido De vuelta Contra la Atlética de Madrid Después de ganar 3 a 0 en la ida Es que va a ser un partido Sin emoción Va a ser un partido Aburrido Aburrido En el sentido De que no nos vamos a jugar Nada realmente No nos van a reportar Yo tiraría Por los La vuelta De cuartos Y vamos a tirar Por la vuelta De cuartos Sí Vamos a tirar Por la vuelta De cuartos Y ya está Y ya está Y no hay mucho más Que decir Vamos a poner a Artur A ver Artur Artur Messi está bien Después de esto Viene el Ajax O qué tiempo hay No, hay tiempo Hay una semana creo Y ya sabéis que Uff Además ahora hay parón De selecciones Y ese primer partido Siempre llega a los jugadores Cansados del parón De selecciones Porque está mal hecho El calendario No por otra cosa Vamos a dejar El equipo Sí, yo creo 98 de espíritu Podría poner a Jonás Jonás ¿Qué? ¿Te animas? Sí, se anima Madre mía Jonás que no encaja Tampoco hay que casilla Pero bueno Negociaciones aquí Nos han dicho No sé qué de Telles Nos han metido aquí a Telles Pues nada Pues Alex Telles ¿Qué pasa? 83 de media 28 años Es que este jugador A mí no me aporta nada Bueno, como suplente quizá Pero Para qué Vamos a partir Contra el Atlético de Madrid Voy a saltarlo Y veremos La vuelta de cuartos 3-0 en casa 1-4 En el Metropolitano 7-1 El global Atlético de Madrid 0-4 El global del Madrid Que será nuestro rival En la final Pues la final La jugaremos En el siguiente episodio La final de Copa del Rey Y si hay final de Champions Pues también jugaremos La final de Champions ¿Vale? Cuartos de final Ida Esto ya la Champions Esto ya no es Liga No es Copa Esto es la Champions Y esto es El primer partido De cuartos Que siempre tiene el bug El problema Porque el calendario No está bien hecho Esto viene pasando Desde hace años Esto no es nuevo De 2020 ni nada Siempre pasa Que el partido De ida de cuartos Tiene el inconveniente De que es justo después Del parón de selecciones Que en la vida real No ocurre así Pero aquí sí Aquí sí ocurre así Y dos jugadores Llegan mal Llegan mal Busquets, Messi y Suárez En el equipo del mes Nueva habilidad De Ter Stegen Para penaltis Informe mensual Totivo ha subido Ismail Azar también Y Busquets ha bajado Calendario principal de abril Ingresos en marzo Muy bien Muy bien Entrenamiento de habilidad Vamos a ver A quién podemos entrenar ahora Algún jugador Algún jugador que se anime Con las de abajo Pues nada Para penaltis Casillas 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 debería tener De predeterminado Para penaltis También te digo Bueno Vamos a ver Qué ocurre ahora Contra el Ajax Es el partido de ida Y ahí veis el equipo del Ajax Es lo que decía Van de Beek 83 Ziyech 85 Bueno el nuestro tiene ya 86 En la Liga Máster del Ajax Unana 86 Ese Unana ha desatado potencial Es Unana ha desatado potencial Claramente Tagliacic 84 Tadic Que está fuera de posición Pero tiene 83 84 Tiene un equipo interesante El Ajax sin duda Y nosotros tenemos Un equipo quemado Por el parón de selecciones ¿Quién era ido Con la selección alemana? Joder tío ¿En serio? A ver Cancelo fuera Lo primero que voy a hacer Es poner a los jugadores Que no han jugado con la selección Pero es que encima El Firpo Que no ha ido con la selección Me sale mal Esto es para vacilarme O algo A ver Busquets fuera Siguiendo a Busquets Messi se tiene que quedar Porque tiene que haber un capitán Que suba Y que mantenga ese Espíritu alto Voy a poner a Arturo Un poco más Atrasado Casillas por Ter Stegen No lo sé Jonas Sí Jonas sí Porque ha salido bien Y además está descansado Y Mane tiene que ir fuera Ricky Puss No Voy a dejar a De Jong en azul Prefiero dejar a De Jong en azul Que poner a Ricky Puss Con 73 y media En unos cuartos de final de Champions Ya va de loco Ya va de loco Firpo Al banquillo Firpo al banquillo Quiere por Piqué Porque Piqué ha parecido mal Y ya por último Casillas o Ter Stegen Voy a dejar a Ter Stegen Porque al final El cansancio no es tan importante O considero que no es tan importante En un portero 93 Espíritu No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Esto algún día lo cambiarán Algún día Pondrán bien el calendario Pero en PES 2020 no En PES 2020 no Quizá para los PES 2021 Ya arreglan esto No lo sé Pero va a ser un partido difícil Sobre todo por el problema De las selecciones Saltamos al partido Ajax-Barça 0-2 Bien, joder Bien Era difícil, eh Era difícil Vemos ahora un 0-2 Como que ha sido muy fácil No pones fuera de casa No 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 es tan fácil El resultado es bueno Pero era un partido realmente difícil Realmente difícil Por las condiciones que tenía No por el rival Vale, pues ahora tenemos Un partido contra Betis Ahora llega el momento De dar descansos Todos esos jugadores Que venían de jugar con la selección Y que no han descansado antes Vale Y... Tenemos que intentar Dar el máximo descanso posible A... A jugadores que pueden ser importantes En el partido de vuelta Vamos a poner ahí Cercasillas Eh... La inglés Pero es que también habría que quitar A un titi Ya veis como cae el espíritu Os digo una cosa Se puede venir la primera derrota La primera derrota de la temporada Tenemos dos opciones ahora mismo O pongo a Messi que se canse más O pongo a Busquets en rojo Son las dos opciones Que tenemos en este momento O Messi Y que se siga cansando Y no pueda jugar el siguiente partido O Busquets en rojo No sé Yo creo que vamos a hacerlo así Yo creo que vamos a jugar con Busquets en rojo Es que no quiero perder Si pongo 80 de espíritu Mira Si yo ahora mismo cojo Y pongo a Arturo Vidal por Busquets El espíritu Cae a 75 Si yo voy al partido con 75 de espíritu Pierdo Y después de ganar 32 partidos De estar haciendo una liga perfecta No me apetece perder No me apetece perder Oye Ya van de raro Pero a mí no me apetece perder Después de 32 victorias O 33 No sé cuántas llevamos ya Entonces vamos a dejar a Busquets en rojo Y que Messi descanse Y que esté bien para el siguiente partido Y ahora aquí en defensa Un titio querer Voy a poner a Kere Con la intención de que un titi llegue bien Al siguiente partido que será contra el Ajax Vale Y más o menos Pues hemos quitado a todos los titulares Si lo único que quedaría por quitar es Kere Pero claro Para quitar a Kere Hay que meter a un titi cansado O a pique en rojo Y quedaría quitar a Busquets Pero si quita a Busquets Ya hemos visto lo que ocurre Vamos contra Betis Con 87 de espíritu en casa Y vamos a por la victoria Número 33 Si no me equivoco Si porque además llevamos 96 puntos Si Es la victoria número 33 La que podemos conseguir en este partido En casa contra Betis 1-0 Madre mía Estas victorias por la mínima Son peligrosas Oye Pero mientras se gane Por mi no hay problema 33 de 33 99 puntos Tenemos ahora mismo en liga Quedan 5 partidos Quedan 15 puntos Y quedan Y podemos conseguir 114 114 puntos Es el máximo de puntos Que se puede conseguir en una liga Y estamos a 5 partidos De conseguirlo El resultado vendrá Solo dice el inglés Bueno Si tú lo dices Vamos a cargar el 11 Vamos a meternos ahora Así en modo entrenador Ya Aunque la eliminatoria Está decidida al final No es como la del Atlético Que fue un 3-0 en casa Pero es un 0-2 fuera Diría que es incluso mejor El 0-2 fuera Que el 3-0 en casa Igualmente Vamos a ir al partido Ya que no hemos visto el de antes Y nada Pues contra el Ajax Cambios Pues sí Hay que hacer cambios Evidentemente A ver No voy a hacer A ver Voy a hacer cambios Pero No voy a dar descanso A jugadores ¿Vale? El partido importante es este El siguiente de liga Pues bueno Habrá que ganarlo Y todo eso Pero El importante es este Vamos a quitar a De Jong Para meter a Arturo Vidal Vamos a quitar a Mané Para poner A Yellow Sancho Con Messi a la izquierda Vamos a poner a Firpo Quitando a Jordi Alba Fjöler tiene que descansar Aunque haya parecido bien Y realmente Yo no haría ningún cambio más Si acaso Pone a Iker Tío Voy a poner a Casillas Voy a poner a Casillas Para que suba el espíritu de Casillas Cuando juega Que ya habéis visto que es muy bajo Y del banquillo Vamos a quitar A este Y a este Vamos a quitar a De Jong Y vamos a quitar a Andres Silva Para tener jugadores Que realmente puedan ser Puedan ser útiles Vamos a poner también Ismael Lazar Y con esto Yo creo que vamos a enfrentar Al Ajax ¿Vale? Un Ajax Que lo va a tener realmente difícil Para remontarnos La eliminatoria 82 Espíritu Con Iker Casillas Como capitán Messi Suárez Sancho arriba Vidal Rakitic Busquets Cancelo Firpo Un titipique La portería Iker Casillas Como capitán Como portero de este equipo Vamos a ver el partido contra el Ajax Vamos a por este Partido de vuelta En el que Nos vale realmente cualquier cosa O casi cualquier cosa Estamos En el Camp Nou Barça-Ajax Partido de vuelta De cuartos De final de la Champions Ganamos 0-2 En Amsterdam Y la verdad es que No debería haber muchos problemas Para pasar a la eliminatoria No nos vamos a engañar ¿No? Es un 0-2 El resultado que tenemos Nos vale un espate Nos vale la victoria Lo único que no nos vale Es que el Ajax Nos meta Tres goles en casa Cosa que No debería ocurrir Ojo Messi Ese tiro cruzado Dentro del área Que se va por muy poco Ojo Vidal Que se la juega Y que mano ha metido Nona Ojo Sancho Dentro del área Que se da la vuelta Y Sancho Que marca el primer gol Del partido Nona que se la coge Un poco la verdad Ha sido por su palo Y ha pasado realmente cerca Pero oye Yo no me voy a quejar De que el portero Río Balcante Yo me voy a alegrar De que Sancho Ha marcado el primer gol Del partido Y el Ajax ahora mismo Tiene que hacer 3 Para eliminarnos Ojo el balón de Messi Para Sancho Y un Ana Que se la vuelve a comer Y se la vuelve a comer Un Ana No estaba diciendo nada Cuando ha puesto el centro Porque pensaba que le va a sacar fácil El defensa Y no la ha sacado Sancho ha rematado de cabeza Y un Ana Y se la ha comido otra vez Joder Un Ana 86 de media Para esto Para esto Quiero verlo repetido Porque si Es que ha sido increíble No me lo esperaba Para nada Y Messi a la izquierda Ojo Messi a la izquierda Ojo Porque le permite poner Esos balones Con su pierna buena Y un Ana Que se ha quedado A media salida Y se la ha comido Completamente 2 a 0 Doblete de Diego Sancho Vamos al descanso Con 2 a 0 Un doblete de Diego Sancho Que nos mantiene Ahora mismo En una situación Muy cómoda El Ajax Tiene que hacer 4 goles Y no lo va a hacer Ojo El balón de Sancho Y que hace Suárez Ha intentado tirar Yo creo Y se ha resbalado O algo Ojo El balón de Suárez Para Messi Si no hay fuera de juego Se va a quedar solo En mano a mano O no O va a hacer la tontería Esa y va a perderla Ojo El balón de Suárez Para Messi Messi que va a recibir Va a controlar Y va a tirar con la pierna mala Y va a tirar mal Va a tirar con la pierna mala Mal No se que ha pasado ahí Ha rebotado creo El pase de Messi En un jugador Le ha llegado a leña En mano a mano Balón para Onana Y ojo Para Suárez Vuelve a salvar Onana Ojo Balón para Suárez Que sin controlar Y sin nada De primeras dentro del área Coge la revienta Y marca el tercer gol En el 92 Gol que decide De partido La eliminatoria Bueno Estaba todo decidido Ya realmente Pero Pero un gol Para rematar Para rematar La eliminatoria Si que ha sido bueno Este gol Menudo balón Menudo balón Creo ha sido Artur Si si ha sido Artur Ha quedado ese balón Para Luis Suárez Que es que es incontrolable Sin nada Y de primeras Se ha marcado un golazo Tremendo en esta última jugada Del partido 3-0 Vamos a ganar Ajax Ajax Que queda fuera de la Champions 5-0 en el global Gran partido de Don Sancho Mal partido de Messi Hay que decirlo Ha sido un mal partido de Messi Que realmente No ha sabido terminar Las jugadas desde la izquierda Si que para pasar Y eso Estaba bien en la izquierda Por ejemplo Vimos el segundo gol Viene de un buen centro De Messi Pero para terminar Las jugadas Que ha tenido Un par de ocasiones La verdad es que No ha sabido Definirlas desde la izquierda No lo he hecho bien No lo he hecho bien realmente Pero bueno Ahí está Hemos visto Messi en la izquierda No es su posición Es la derecha Claramente Pero también es la derecha La posición de Don Sancho Que ha hecho un doblete Jugando en esa banda Bueno aquí tenemos Los resultados de cuartos El Liverpool Que se ha cargado Al Atlético de Madrid El City al Arsenal Y el Chelsea Al Inter de Milan Estaremos en las semifinales Junto con Liverpool Manchester City Y Chelsea Casi Casi un pleno de inglés 3 y 4 ingleses tío Increíble Increíble Bueno el más flojo Evidentemente es el Chelsea City es el campeón De la Premier Y el Liverpool Es el campeón de Europa En este momento Así que Ojo que Hay rivales gordos Y tenemos rival gordos Porque nos ha tocado el City A ver No íbamos a tener la suerte De que tocase otra vez El rival más flojo Que en este caso Era el Chelsea Nos ha tocado el City Y ya lo veremos eso En el siguiente episodio Este episodio lo vamos a dejar Yo creo por aquí Porque quedan 5 partidos de Liga Celta Eibar Espanyol Villarreal Y si no me equivoco Athletic Club Ahí está Queda la final de Copa del Rey Será contra el Real Madrid Y quedan las semifinales De Champions Y quién sabe Si una posible final ¿No? Semifinales contra el Manchester City Y da En el Camp Nou Vuelta en el EpiHat Con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Vamos a dejarlo con 99 puntos Cifra ahí Cifra Cifra que no estáis viendo Ahora sí estoy viendo Cifra que estáis viendo ahí En pantalla 99 puntos Superaremos los 100 Seguro En el siguiente episodio Y nada Este episodio Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado ¿Sabéis qué es eso? Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós